Continuamos trabajando, en este caso con una fotografía de Le Mans Classic, para dotar a esta imagen a la que ya habíamos realizado en el vídeo anterior un viñeteado. Lo que vamos a realizar ahora es un filtro que le va a dar un aspecto aún más antiguo a esta fotografía, parecido a los filtros Nashville, por ejemplo, que tenemos en Instagram. En este caso, lo que vamos a realizar, para no tener tantas capas, es un nuevo grupo. Es decir, vamos a crear una carpeta, por así decirlo, en la que vamos a contener todas las capas que van a realizar este efecto. La voy a llamar, en este caso, Vintage, la podéis llamar como queráis. Y cómo vamos a realizar ese efecto nos va a dar un aspecto parecido a este. Bueno, pues en primer lugar, creando una capa nueva, que vamos a rellenar de un color. Edición, rellenar, color. En este caso, el color que me ha seleccionado es un color amarillo, que era el que yo tenía por defecto. Pero para que lo veáis, un poquito más claro, me voy a ir a edición, rellenar. Y voy a ver cómo he seleccionado este amarillo. En este caso, abriéndome por esta barra, si quisiera irme a los tonos azulados, por ejemplo, que también suele ser un color que suele funcionar muy bien, pues uniría a esta zona y seleccionaría el color azul. Le digo OK y ya tendría toda la capa de color azular. A esta capa le aplico un modo de fusión de capa de subexponer color. Y si bien es cierto que prácticamente lo que he creado con esto es una noche americana, le voy a bajar un poquito la opacidad, por ejemplo, al 48%, para que tenga ese color azulado característico de las películas antiguas, pero que no sea tan evidente. Sin lugar a este color azulado, quisiera cualquier otro color, por ejemplo, como decíamos antes, el color naranja me iría a edición, rellenar, color azulado. Y seleccionaría ese color alaranjado. En este caso, la opacidad quizá debería ser un poquito más alta, en torno al 60%, en lugar del 50% del azul. Bien, pues esto es prácticamente el único truco que tiene el efecto. Ahora lo que vamos a añadir son capas de ajuste, en este caso de niveles, para modificar el aspecto final y dejar la imagen más o menos contrastada, con más o menos presencia de amarillos. Igual que ajustamos los niveles de entrada, podemos ajustar los niveles de salida. Y en este caso, vamos a realizar una nueva capa de ajuste de curvas. Como veis, la capa de ajuste de curvas me permite marcar los puntos que yo quiera, sin pasarme, porque si no, deformaría mucho el color. Y también me permite ajustar los niveles de entrada y de salida. Vamos a hacer así una especie de S. Con esto lo tendríamos. Si quisiéramos retocar, porque no nos convence la opacidad. Modificamos aquí la opacidad. ¿Qué queremos modificar o desactivar, por ejemplo, las curvas? Hacemos visible o visible el ojo. Lo bueno de este grupo, de haber creado esa carpeta, es que yo activo o desactivo todas estas capas, las que conforman el efecto, con un solo clic. Y además trabajo de una forma mucho más ordenada. Por lo tanto, ya solo nos quedaría eliminar a estos señores de color naranja, estos auxiliares de pista que vemos aquí, que nos restan un poco de credibilidad a esta imagen tan antigua. Lo veremos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.